¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video tutorial sobre cómo descargar e instalar el mapa grandefotos 5, como podrán ver aquí estamos en el mapa, como podrán ver esa es la casa de CJ, creo que la de ella es la de Smoke o la de Raider, no, la de Raider es esta, esa es la de Smoke, vamos a entrar a lo que es la de CJ para que lo puedan ver. Entramos, como podrán ver que está igual, la sala, los cuartos, arriba tiene los cuartos, arriba tiene más cuartos, como podrán ver, aquí trae, por eso es donde guarda su ropa, es un mapa de supervivencia como podrán ver, vamos a avanzar un poco para que vean, vamos. Ese es el puente que está iniciando lo que es su casa, donde inicia lo que es la primera aventura, este es el otro puente que va hacia quien sabe a donde, esta calle creo que es la que va rumbo al aeropuerto. Y esto no me acuerdo que era, como podrán ver es un mapa de supervivencia, esto ya sigue, no sé por qué está cerrado, a ver, si está aquí no sé por qué está cerrado, bueno, hasta aquí termina. Aquí están las 10 del tren, acá está otra casa, y vamos a entrar de nuevo. Y como podrán ver este es todo el mapa, está bastante bueno para lo que sería de aventura y todo. Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la instalación del mapa, y en descargar la instalación del mapa, espero que les guste. Chau, chau. Hola, bueno, ya estamos aquí en la descarga de la instalación del mapa del default 5 para Minecraft, y bueno, vamos a proceder a descargar el mapa de la página minecrafttendo.com, como podrán ver. Y bueno, le vamos a dar hasta aquí abajo donde dice clic aquí para descargar, nos mandará a una página de Hatsfly, esperamos que pasen los 5 segundos después, bueno, 6 segundos, creo, porque luego a mí me aparecen 5 y luego 6. Así, así está lo que esta cosa, pero bueno, vamos a esperar a que cargue ahí, en lo que se procesa, no creo que tarda mucho, pero pues... Ah, ya ven, fueron 6 segundos, esperamos a que pasen los 5 segundos de espera, como podrán ver aquí, le damos a otra publicidad, nos mandará a una página de Mediafire, como podrán ver. Veamos donde dice de una lámpara descargar, y no tarda mucho la descarga, como podrán ver, dice 14, sí, 40 segundos, pero a mí en menos de 7 segundos se me descarga el mapa, no pesa mucho. Y ya que le hayan descargado, lo extraen aquí en la carpeta, digo, en su escritorio de la computadora, le dan clic derecho, extraer aquí, para ya lo que es ya instalar el mapa se van a inicio, para usuarios de Windows 7 se van a inicio, escriben %appdata% abren su carpeta roaming, para usuarios de Windows XP le dan en inicio y escriben ejecutar, para usuarios de Windows 8 se van acá, a la orilla, acá donde les aparecerá lo que es configuración, le dan en buscar y escriben %appdata% y nos mandará a roaming, nos vamos a Minecraft, como podrán ver, yo ya la tengo por aquí instalada, pero bueno, la eliminaré para que vean, que es la misma, en esto, y le dan aquí, ya que lo hayan metido, le llevan a su Minecraft, en mi caso es el Minecraft original, no sé en su caso en cual lo voy a instalar, pero la verdad que el mapa está muy bueno, porque sí, tiene cosas buenas de lo que está en el GTA, pero bueno, vamos a esperar a que abra el Minecraft, le damos en Play, dejamos unos cargarro de Roland, descargando, a ver, esperamos a que nos abra el Minecraft, y como ven ya nos abra el Minecraft, ya pasando del lado de donde dice Mojang, ya no pasará nada, y no era, damos en Singleplayer, como ven, Survival Games, San Andreas, le damos en Play World, como podrán ver, aquí ya está el mapa, está bastante bueno, este, esa es la casa de CJ, y esa creo que es la, esa es la que está acá, esa es la de Ryder Cryo, y esa es la de Snoop, o no, sigue que anda, aquí está el mapa que está entrando, lo que es esa, la casa de CJ, y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle a like, comentar favoritos, compartir el video, nos vemos hasta el próximo video, chao chao, adiós.